Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nelly y hoy les voy a platicar de los productos naturales de Young Living a base de aceites esenciales. Y les voy a platicar del shampoo lavanda menta y del acondicionador lavanda menta. La compañía también maneja uno que es igual, pero es a base de aceite de copaíba vainilla. Entonces, ahorita es el que yo tengo aquí, entonces les comento de este. Y a mí me gusta mucho este porque con la menta refresca mucho y con la lavanda pues ayuda mucho al cuero cabelludo a suavizarlo. Y para personas que tienen problemas de piel o pues del cuero cabelludo, lo de las caspas, lo del cabello maltratado, se lo recomiendo mucho. Porque ayuda mucho a que crezca más, a que salga más bonito. Y se puede usar bien poquito, nada más como un poquitito y ya queda. Luego el acondicionador, como es muy concentrado, hay personas que lo dividen en dos y le agregan agua para hacerlo más diluido. O si no, es ponerle poquitito y así se lo puede poner uno, bien poquito. Luego, si quieren como agregarle otros aceites esenciales, bueno la menta aquí la tengo pero ya está aquí, entonces no es necesario ni la lavanda, pues ya ya está aquí. Pero pueden agregarle por ejemplo el romero que sirve para que crezca más el cabello. Le pueden agregar unas dos, tres gotitas de romero y mezclarlo bien. Luego si quieren los aceites que son buenos para el cabello es ciprés, también tomillo, también cedro, también es bueno. Y también incienso, también está bergamota, entonces de estos le pueden agregar, si le ponen de todos nada más una gotita, pero pueden escoger. Por ejemplo, ahora si usan este, pónganle dos gotitas de romero o una gotita de romero y una gotita de incienso, por ejemplo. O lo pueden cambiar para ver que, cuál aceite les sirve más. Pero pues pueden, otra vez pueden poner tomillo y ciprés, digo, otra vez cuando tienen el champú entero y así lo usan ya todo el rato con esta misma mezcla. O sea, solo le agregan una vez y ya está hecho el champú y ya está con sus otros aceites. Y si es que tienen otros aceites que todavía les quedan de antes, pues pueden agregar esos aceites, esos aceititos, pues para mejorar su champú. Pero yo les recomiendo mejor este, que no tiene pues productos químicos, entonces es más natural este. Y es mejor usarlo, lo más natural, ya que está en contacto con la piel, entonces pues nos puede afectar si lleva químicos. Entonces les recomiendo este y pueden agregar otros aceites esenciales para complementar. Y aquí también le pueden agregar una gota de incienso, por ejemplo, y una gota de romero para cambiarle, o sea, agregarle algo. Y cualquier duda también pueden consultar la aplicación NAPUROLEA, que es de un pago único, pero sirve mucho para ver para qué sirve cada aceite, cómo aplicarlo. Y también si uno tiene síntomas o algo en el cabello, puede buscar y ver cuál aceite le puede servir. Si es cualquier duda me pueden mandar comentarios y les digo hasta pronto en un siguiente video. Hasta luego.